Muy buenas tardes licenciada Coral, mi nombre es Josué Miranda García de la carrera de Derecho de la Asignatura de Derecho Romano. Buenas tardes a todas las personas que me están viendo a través de este video. Vamos a estar hablando hoy sobre el procedimiento civil y vamos a estar hablando sobre algunos de sus subtemas. Vamos a hablar sobre el tema las generalidades. ¿Qué se nos viene cuando nosotros hablamos sobre las generalidades? Voy a estar leyendo lo que está aquí escrito y voy a estar también explicando. Las generalidades son las que pertenecen a las personas en toda una sociedad civilizada, como son los tribunales organizados que se encargan de examinar las pretensiones y la parte que se cree lesionada. Las generalidades son los balances que existen en México, como es la economía, cómo está generando. Por eso desarrolla el tema generalidades, porque va generando, generando ingresos. Es el balance. Un ejemplo que podríamos dar es como la situación financiera. Un balance. ¿Qué hacen? ¿Qué va generando? ¿Si va generando bien? ¿No va generando mal? Habremos sobre el segundo subtema del procedimiento civil. Los magistrados. ¿Qué son los magistrados? Los magistrados son poderes judiciales que están designados con el nombre potestas de imperio, que es el análisis de sus atribuciones al derecho clásico. Los magistrados son encargados, están encargados de tribunales superiores, como es la Corte Suprema Justicia de la Nación. Esos son los que se encargan. Una cosa son los magistrados y otra cosa son los jueces, para abarcar ese tema. Estamos hablando sobre los magistrados, que son los que se encargan en la Corte Suprema Justicia de la Nación. Esos son los magistrados. Y ahora hablaremos también sobre el tema la división de la instancia. ¿Qué es la división de la instancia? Bueno, la división de la instancia son las funciones judiciales, el cual se divide en dos partes. Se dividen en dos partes la división de la instancia. Uno tiene lugar ante el magistrado, como lo comentábamos aquí. Una es ante el magistrado. Hablemos, es ante el magistrado. La otra es ante el juez. Una cosa es un magistrado y otra cosa es un juez. Se divide en dos partes lo que es una ante un magistrado y la otra lo que es ante un juez. Ahora hablaremos sobre los jueces. ¿Qué son los jueces? Bueno, los jueces son personas primeras, sistemas de procedimiento. Simplemente son particulares y designados para cada asunto. Los jueces es cuando nosotros nos llevamos a una auditoría. Bueno, pues ahí están los jueces para explicar e injuiciar también a las personas. Si por ahí tienen algún problema legal, bueno, van ante el juez. Y ante el juez decide con un equipo de personas también, con equipos de abogados. Se encargan asimismo los jueces parte, pues estamos hablando sobre los jueces. Ahora, hablaremos también sobre el tema, las acciones de la ley. ¿Qué son las acciones de la ley? Bueno, las acciones de la ley es una remota. Viene desde Roma. Hablaremos de la historia hablando del derecho romano. Viene desde Roma. Bueno, viene desde Roma y son las acciones y son procedimientos compuestos por palabras y gestos que desterminan un magistrado. Las acciones de la ley son procedimientos propios de la época arcaina. Hablaremos sobre ese tema que ya venimos hablando sobre temas anteriores, como iniciaba el derecho romano, como se iba fundamentando. Bueno, pues eso es parte de las acciones de la ley. Ahora, hablando sobre el tema de la marcha de proceso. ¿Qué es la marcha del proceso? Bueno, la marcha del proceso es el objeto de llevar las partes al magistrado. Es cuando, suponiendo, ya nosotros cometamos algún delito, ya sufiere alguna demanda, algún divorcio. Bueno, pues ya la marcha está en proceso. Suponiendo, cuando nosotros tenemos un problema o un divorcio, ya está en marcha, ya se va a llevar a cabo. Porque primero consultamos, podemos nosotros ir a consultar un juez. Bueno, juez, ¿qué me recomienda? Bueno, pues ya va en marcha. Eso se llama la marcha del proceso, que ya va procesando su caso. Ahora, hablaremos sobre este tema, sobre el estudio especial de cada una de las acciones. ¿Qué es el estudio de cada una de las acciones? Bueno, el nombre de esta acción viene de un rasgo, que es el propio. Las partes proceden de una apuesta. La apuesta es la parte que pierde del proceso, que consagra a la necesidad del culto. El estudio de las acciones es que comparten las acciones ordenadas. Generan diversas alternativas de una acción a hacer un cambio. Pueden ser diferentes cambios que pueden suceder. Estas son partes del estudio especial de cada una de las acciones. Espero, pues, que hayan entendido un poquito sobre este tema, el procedimiento civil. Mi nombre es Josué Migar y esta fue mi pequeña exposición. Un saludo, licenciada. Mi nombre es Josué Migar.